... ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de la actualidad de esta semana. El lunes comenzaba con la resaca política de los disturbios que tuvieron lugar el sábado por la tarde en Pamplona. El Parlamento de Navarra no lograba consensuar una declaración para rechazar los actos vandálicos. Se aprobaba un texto idéntico al del Ayuntamiento que decía rechazar y o condenar lo ocurrido, pero solo con los votos del cuatripartito IPSN. UPN y PP lo consideraban tibio y pidieron más contundencia. Se presentó un texto alternativo. El Parlamento rechaza los injustificables incidentes del sábado en Pamplona, pero lo hace sin unanimidad. El cuatripartito lamenta que no se haya podido alcanzar el consenso de todos para mostrar la oposición. A los incidentes del sábado critican que UPN y PP no hayan querido refrendar el mismo texto que si se consensuó en el Ayuntamiento y que hablaba de rechazo y o condena de lo ocurrido. Algunos partidos les acusan de fomentar con su actitud la confrontación. Les critico esa intransigencia por no querer eliminar de su declaración la expresión izquierda-berchale. Ya está bien de instrumentalizar la violencia, es lo que queremos decir nosotros a estos dos partidos, para sus fines políticos y que se les ve demasiado cómodos en la confrontación. No sabemos si a golpe de titular o por qué razón han decidido cambiar los términos de la declaración y han decidido plantear una nueva declaración. Desde luego nosotros creemos que, como he dicho, no ayudan, no ha habido flexibilidad por su parte y en ese sentido queremos que aprobar lo que ayer aprobó el Ayuntamiento de Pamplona, pues que está muy bien. Que si esas expresiones fueran retiradas hubiéramos votado a favor. Pero han decidido no quitar, insisto, forzando la maquinaria. No votar eso es de una ceguera política insultante, es de un frentismo inaceptable. UPN y PP defienden que hace falta un texto más contundente. No se han sumado al propuesto y han presentado uno propio, que pide la condena sin paliativos y relaciona los hechos de Cále Borroca con la izquierda-berchale. Ayer por la mañana teníamos una información y hoy tenemos otra. La declaración del movimiento por amnistía y contra la represión no tiene desperdicio. Casi podría calificarse como una declaración de guerra porque el lenguaje, desde luego, es bélico. Las personas que se manifestaron forman parte de la izquierda-berchale. Y yo lo que pido es contundencia. Si E.H. Bildu quiere cortar esto, lo puede cortar. Rechazar y o condenar no nos parece admisible bajo ningún concepto. Como digo, es andar con paños calientes, con medias cintas. Solo PSN ha votado a favor de ambas declaraciones en su integridad. Nosotros considerábamos que teníamos que apoyar las dos como manifestación de negación y de condena. Finalmente se ha aprobado un texto de rechazo y o condena no refrendado por UPN y el PP y apoyado por todo el cuatripartito y el PSOE. En la declaración presentada por los regionalistas y populares, solo han prosperado tres de los cinco puntos. Son las huellas de lo ocurrido en Pamplona el pasado sábado. Todavía hoy eran visibles las consecuencias de los disturbios. Escaparate rotos, sobre todo en la zona de mercaderes, portales con destrozos y un cajero automático calcinado al inicio de la calle Estafeta. A la verja un rato. Creo que bajaron, abrieron para que entraran y saldrían los clientes. Pero nada más. A nosotros no nos hicieron nada más. Aunque las imágenes hacían temer lo peor, los daños no han sido tan cuantiosos como parecía. Bastante más reducidos de los que inicialmente pensábamos. Pero bueno, eso no es, vamos a decir, obvio para menos valorar un poco el episodio, los episodios que se vivieron. Y a pesar de que los destrozos no han sido muy cuantiosos, lo vivido el sábado fue un mal recuerdo del pasado. Parece que nos retratarían a tiempos que creemos que realmente superados. Hacía más de 20 años que no se conocía un episodio de violencia en la calle como el pasado sábado. El mismo sábado, una vez se calmó la situación, muchos aprovecharon para ir borrando en la medida de lo posible las huellas de lo ocurrido. Y aunque la ciudad ha empezado la semana con normalidad, todavía queda trabajo por delante para muchos comercios de la capital navarra. El martes, la noticia de la jornada era la sentencia del caso Kukusumusu. Miquel Urmeneta, su creador, y los dibujantes de su actual empresa, Katukisaguyaki, eran condenados y no podrán utilizar ni reproducir ninguno de los populares creaciones del universo. Kukusumusu Urmeneta anuncia que recurrirá la sentencia. Fue el creador de los famosos dibujos Kukusumusu, pero ya no podrá reproducirlos. Miquel Urmeneta y sus cuatro dibujantes de la empresa, Katukisaguyaki, la que creó tras romper con sus socios, han sido condenados a cesar o abstenerse de iniciar, dice la jueza, la reproducción de dibujos como el conocido Toro Azul de los Sanfermines. Tampoco podrán utilizarlos mediante la venta online o a través de otros medios, redes sociales, camisetas o productos. Los dibujantes de la actual empresa de Urmeneta ni siquiera podrán transformar, adaptarlos o recrearlos. Considera la jueza que los que vendían vía online en esta página web son copia o transformación de los dibujos de Kukusumusu, así que tendrán que retirarse, dice la juez, incluidos catálogos o materiales promocionales. Es más, los demandados deben indemnizar a Kukusumusu los daños y perjuicios ocasionados por infringir el derecho a la propiedad intelectual. Deberán pagar el importe de lo que les hubiera costado obtener una autorización para explotar esos dibujos. Urmeneta anuncia recurso y ha criticado el pronunciamiento señalando que ignora las alegaciones de los demandados. En un comunicado señala que los fundamentos jurídicos del fallo son una reproducción literal de las conclusiones de la empresa Kukusumusu que favorecen lo mercantil frente a la creatividad. Dice que se abre un peligroso agujero negro que podría tragarse sus nuevas creaciones. Entre 1985 y 2001 el Estado transfirió a Navarra 60 competencias, además de otras, como carreteras, incluidas ya en el propio régimen foral. Pero todavía quedan algunas que el Gobierno va a reclamar. Las más prioritarias, tráfico, I más D, instituciones penitenciarias y la asunción plena de competencias de policía foral. Que en cumplimiento del acuerdo programático se va a dar prioridad a las materias que figuran en el mismo y así en materia de tráfico, competencias de I más D, instituciones penitenciarias. Y respecto a la policía foral, dice el acuerdo programático que la policía foral asuma competencias plenas en materia de tráfico y transportes, seguridad ciudadana, medio ambiente, espectáculos públicos, actividades clasificadas y orden público, convirtiéndose en una policía integral. Lo explicaba la consejera Beaumont en esta comisión parlamentaria en la que también ha señalado que se trabaja en un listado pormenorizado de todas las competencias aún pendientes y que en breve serán nombrados los miembros de la Junta de Transferencias. Apoyaremos desde luego al Gobierno en la reivindicación de todas las competencias que son. Estamos por el pacto y la negociación de igual a igual frente a los sumisos y frente a los rupturistas. Reivindicamos Navarra con todas sus competencias. Ustedes lo que están intentando hacer con esto es mostrar una defensa de Navarra, ya le digo, para echar una capa fina sobre todas aquellas políticas que realmente están llevando a cabo últimamente, que están ocupando las portadas de todos los periódicos y que están hartando realmente a los navarros. Señor Martínez, es que lo suyo es puro teatro. Ustedes quieren es trasladar la competencia de tener un Parlamento aquí en Navarra a tener un Parlamento en Vitoria. Con más competencias, ¿verdad? Con muchas competencias. Ese es el estatus que quieren para esta comunidad. Que más tarde o más pronto se va a abrir un debate sobre el estatus político, se tiene que abrir un debate sobre el estatus político de Navarra y parece que les da miedo que se pueda hablar de ese tema. Nunca se han atrevido a hacer un referéndum. El Gobierno de Navarra analizará la repercusión económica que tendría la asunción de esos nuevos servicios. El miércoles otro juicio, el del que fuera un auténtico ídolo de la pelota, Miquel Goñi. Ahora su imagen es bien distinta. Le hemos visto sentado en el banquillo de los acusados por los supuestos delitos de extorsión, retención de personas y lesiones. Se enfrenta a 12 años de cárcel. Junto él, otra persona acusada. Se le acusa de los delitos de extorsión, retención de personas y lesiones. Si el juez lo considera culpable, podría hacer frente a 12 años de prisión. Es la imagen del que fuera un icono de la pelota sentado en el banquillo de los acusados. Junto a Miquel Goñi hay otros dos acusados más. Presuntamente habrían secuestrado y apaleado a una persona por sustraer plantas de marihuana en una propiedad de Goñi. Los hechos se remontan a septiembre de 2014. También habrían extorsionado a otra persona obligándole a pagar 10.000 euros. Para que pagara le clavaron un destornillador por debajo de la uña del dedo índice derecho y realizaron un corte con el filo de una navaja en el dorso de la mano izquierda. El fiscal también reclama que se imponga a los acusados la prohibición de comunicación y de aproximación a menos de 300 metros durante 7 y 5 años de dos de las personas retenidas y amenazadas. Miquel Goñi hoy en los tribunales a antaño un pelotari que llenaba frontones. Las reuniones entre el Departamento de Interior y los sindicatos policiales no comenzaron con buen pie. La parte social pedía la retirada del borrador. El Gobierno hace un llamamiento a reconducir las negociaciones. Se muestran abiertos a hablar de todo el contenido. Es un texto abierto a modificaciones y es el texto que se propone para negociar. Y eso es de lo que se trata y en eso es en lo que se va a trabajar. La ley que ha planteado el Gobierno sustituiría a la aprobada en el Parlamento en 2014 y que se desarrolló en el otoño pasado a través de unos decretos sobre salarios y horarios muy contestados por los sindicatos. El Ejecutivo entiende que la norma que ha preparado intenta partir de cero y evitar vaivenes. Una propuesta que contempla infinidad de cuestiones a tratar y a modificar, a mantener también en algunos casos porque hay cosas que se han hecho bien, se están haciendo bien y se va a apostar por mantenerlas. La consejera de Interior se reunirá con los grupos parlamentarios para exponer el borrador y mantendrá encuentros semanales con los sindicatos para recibir sus propuestas. El jueves en el Pleno del Parlamento se aprobaba debatir el paso a la zona mixta de 24 localidades actualmente incluidas en la zona no vascofona de Navarra. El cuatripartito propone esta modificación sin el apoyo de ningún otro partido. La oposición ha votado en contra, incluido PSN, que en 2010 sí apoyó el paso de cuatro localidades a la zona mixta. El Parlamento da el primer paso para un cambio en la ley de la euskera para que 12 localidades pasen a formar parte de la zona mixta tras solicitarlo los plenos municipales. Otras tantas localidades lo han solicitado a posteriori y podrían incluirse en el debate que ahora comienza. Groabay defiende que atiende a la normalización de la euskera y a la realidad sociolingüística. De hasta 24 localidades que hoy se encuentran situadas en la llamada zona no vascofona y que quieren voluntariamente aquí, no hay ningún tipo de imposición, sino todo lo contrario, tener con la euskera una relación más normalizada y ver más reconocidos sus derechos lingüísticos pasando a pertenecer a la llamada zona mixta. EH Bildu y Podemos defienden además modificar toda la ley de la euskera para acabar con la zonificación de la comunidad. Esta ley ya cumplió 30 años, ya se ha dicho varias veces y desde nuestro punto de vista ya es el momento de que se haga una modificación legal. De la complejada ley del Vascoense que ni siquiera se atreve a nombrar el euskera por su nombre, creemos que ya es hora de cambiarla. Izquierda Esquerra no cierra la puerta a ese debate, pero advierte que respetará las diferencias por zonas. Navarra es muy diferente y muy diversa según las diferentes zonas de Navarra. Es una realidad, no es una película de buenos y malos, es así. UPN y PP han mostrado su más absoluto rechazo. Se está imponiendo el euskera, señor Gualde. Imponiendo, imponiendo, porque si obligas a la gente a que tenga que saber euskera para atender a los ciudadanos lo estás imponiendo, porque si no están en peores condiciones. Ya imponen su sectarismo sin ningún tapujo, sin caretas. Entonces, ¿dónde van a llegar ustedes? PSN también ha votado en contra. Cambia su postura en 2010, última modificación de la ley del Vascoense, si votó a favor del paso de cuatro municipios a la zona mixta. Votamos en contra porque consideramos que es una hoja de ruta. De hacer en Navarra el euskera cooficial. La modificación de la ley ha pasado hoy el primer escollo y comienza ahora su trámite parlamentario. Saldrá adelante con la mayoría absoluta del cuatripartito. Son miembros de pensionistas marchan y han conseguido recabar 7.300 firmas para pedir complementar las pensiones navarras hasta un mínimo de 1.080 euros. Recuerden que hay unas 90.000 personas pensionistas en Navarra que cobran por debajo de esa cantidad. Pero su petición es más ambiciosa. Reclaman también un sistema propio de pensiones y seguridad social. Es hora de poder decidir aquí, en Navarra, sin depender de que el gobierno de turno decida meter mano en la hucha de las pensiones, sin transparencia, mientras ayuda a los ricos, bancos, banqueros, a los empresarios y quienes disponen de un alto patrimonio, mientras por otro lado continúan castigando a los trabajadores y trabajadoras. Su iniciativa legislativa popular sólo ha convencido a EH Bildu y Podemos. El resto de partidos ha votado en contra, recordando a los proponentes que las pensiones y la seguridad social son competencia del Estado y supondría romper la caja única. Sólo hace falta voluntad política y escuchar a la ciudadanía. No podemos seguir dependiendo de esta caja única. Mientras contemplamos cómo van mermando el denominado fondo de pensiones, el fondo de reserva de las pensiones, con 66.815 millones. En nuestra comunidad hay más de 132.000 pensionistas. La pensión media es de 1.043,71 euros. Y el viernes, para cerrar la semana, una noticia de alcance. ETA se pronuncia a través de medios de comunicación franceses. La banda asegura que quedará totalmente desarmada el próximo 8 de abril por la tarde con la entrega de cientos de armas y explosivos. La noticia del desarme suscitó las primeras reacciones institucionales. Este que ven es el último hallazgo de la Guardia Civil en la lucha contra ETA. Un zulo de la banda terrorista hallado en Irún, en una carretera que conecta con Navarra. El zulo contenía siete temporizadores, 45 kilos de explosivos, cordón detonante y varios zutave o boletines internos de ETA con información. Hoy la banda terrorista anuncia su plan de desarme. Lo hace con un listado de zulos a entregar a la justicia francesa manifestando que de manera unilateral e incondicional consumará para el próximo 8 de abril ese desarme. Un desarme actualmente paralizado por la negativa de los gobiernos español y francés a participar en el mismo. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. Era el comunicado de aquel histórico 20 de octubre cuando ETA anunciaba mediante este videocomunicado el cese definitivo de su actividad armada, también recogido por la prensa internacional. El anuncio quedaba cojo. Faltaban referencias a un desarme que llegaron tibiamente en febrero de 2014 a través de estas imágenes difundidas en medios internacionales donde dos encapuchados entregaban un inventario de las armas y alguna de ellas a representantes de la denominada Comisión de Verificación. Hasta la fecha ETA ha intentado llevar a cabo este proceso mediante este órgano de expertos internacionales y otras personas destacadas de la sociedad vasco-francesa. Este Gobierno sostiene que el desarme debe ser total, unilateral y definitivo y debe darse con garantías. En segundo lugar, consideramos imprescindible que el proceso de desarme se lleve a cabo con rigor, de modo que el anhelo que la propia sociedad ha manifestado durante todos estos años no quede frustrado. En este sentido, es fundamental que todos y todas sepamos estar a la altura de la importancia y trascendencia del momento. Nuestro compromiso de trabajar para que el fin de ETA sea una realidad lo antes posible y emplazamos a todas las instituciones concernidas a trabajar para conseguir el desarme definitivo de ETA. Queremos expresar igualmente nuestro deseo de que esta ocasión sea la definitiva porque nuestra sociedad así lo merece. Vamos a esperar a ver qué dice ese comunicado, vamos a ver estas cosas con cautela y con prudencia, es una organización terrorista, vamos a ver qué es lo que hace y luego ya actuaremos. Pero insisto, parece el mensaje que el Gobierno quiere lanzar, no hemos movido ni un centímetro nuestra posición de año 2011 y esa es desarmarse y disolverse. En esta carpeta del alcalde de Pamplona se recoge la documentación necesaria para la primera querella a nivel estatal contra los crímenes del franquismo en una ciudad. El consistorio pide investigar 309 muertes y más de 1.000 encarcelamientos. La querella se centra en 17 casos, cuatro se han adherido personalmente a la denuncia. La querella reclama la justicia negada a todas y todos los que fueron asesinados y desaparecidas. Mujeres vejadas y violadas, familias despojadas, humilladas y perseguidas durante décadas, gentes exiliadas, detenidas, maltratadas, torturadas, encarceladas. Tanto las víctimas como el Ayuntamiento ponen en valor el trabajo hecho por las asociaciones memorialistas. Ellos son realmente los artífices de esta querella y el Ayuntamiento lo que ha hecho ha sido recoger ese esfuerzo, apoyarse en las asociaciones y desde luego, desde ahora os anuncio que seguiremos trabajando codo a codo con las asociaciones de memorialistas que están trabajando a pie de calle por recuperar esos parámetros que decía Gloria de verdad, justicia y reparación. Joseba Sirón espera que la audiencia de Pamplona considere los hechos como genocidio y por lo tanto imprescriptibles. Una querella apoyada por todos los partidos con representación municipal excepto UPN. Eso es lo que yo quería, sobre todo mueble noble y con una línea rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Esta semana han arrancado las declaraciones en el juicio por un presunto delito fiscal de Osasuna contra la Hacienda Foral por el IVA y el IRPF en los mandatos de Izco y Archanco. Por allí pasaban los dos expresidentes, además de la actual, porque Osasuna como club también está imputado. Desde primera hora de la mañana y de uno en uno, así acudían a declarar los investigados por un presunto delito fiscal contra la Hacienda Foral por el impago de IVA y el IRPF durante los mandatos de Izco y Archanco hasta 2013. Ambos dirigentes y los directivos de este último pasaban por el Palacio de Justicia. También el presidente actual representando a Osasuna, que como persona jurídica también está imputada. Esto, desde que estamos nosotros, siempre ha habido voluntad total en aclarar las cosas. Me han preguntado también si seguíamos pagando no esto. Me han dicho que ya la propia gestora lo hizo en su momento y nosotros hemos continuado en todo tiempo pagando lo que está en nómina, que por fuera de la nómina no pagábamos absolutamente a nadie nada. Sin embargo, más difícil era captar la imagen del presidente, pues ha evitado a los medios en el juzgado. No me gusta que el presidente de Osasuna salga en fotos en la audiencia porque parece que estamos aquí siempre en todo momento. Entonces, o sea, ese ha sido el objeto por el cual no he querido que se hicieran fotos en la entrada y a la salida de la audiencia. El presunto delito que se investiga asciende a 6 millones de euros. Cuando la jueza de instrucción entendió que no había, como es un tema puramente procedimental de derecho penal, pues entonces el gobierno entendió que en eso no tendríamos que entrar porque era más, como decimos, materia penal. Lo que nos interesa a Hacienda, lógicamente, es el cobro de las deudas, que es materia tributaria puramente. Esto podría acarrear penas de cárcel para las personas físicas en caso de condena y una fuerte multa para Osasuna, lo que pondría en peligro su proyecto. Nos obliga a guardar el dinero, o sea, es decir, si este año tenemos beneficio, nos obliga a guardar el dinero porque, claro, si podemos ser condenados, bueno es que lo tengamos guardado. Sabalza ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de llegar a un acuerdo con el ejecutivo al que habría que sumar otro con el fiscal para evitar el castigo penal. La Fundación Remonte Euskal Jai ha premiado a los mejores jugadores del año pasado. El Labrit acogía la primera gala de entrega de premios. El gran protagonista, Javier Urriza, que se llevó el reconocimiento más importante gracias a sus tres chapelas. Xavier Azpiroz fue considerada la mejor promesa. En Dica Urrutia, el más versátil por haber estado en finales a pesar de no actuar en su posición natural. A John Echeverría se le reconoció ser el mejor zaguero, mientras que el mejor delantero fue Santi Uterga. El premio más importante fue el de mejor remontista de 2016 que recogió Javier Urriza al haber ganado tres torneos. Sé que es el primer año que ha ganado la chapela individual dentro del frontón corto. Por eso estoy muy contento y espero que no haya sido una casualidad y también este año vuelva a darles guerra y quitarles unas cuantas chapelas. Representantes del Gobierno, el Parlamento, el Ayuntamiento de Pamplona y los principales patrocinadores de la Fundación acudieron a la primera fiesta del remonte. Se recordó que en 2016 siete remontistas de la Escuela de Alto Rendimiento han debutado en el campo profesional y que en 2017 el remonte se hará itinerante con el primer circuito nacional, con partidos en Madrid, Barcelona o Valencia. Pero nos enmarcamos en un tema nuevo muy ambicioso, veremos cómo salimos, esperemos que no nos hundamos con él, pero bueno, va a ser un salto cualitativo y cuantitativo muy importante. El primer torneo de la Fundación Remonte Euskalja y para este 2017 será el del casco viejo de Pamplona a lo largo del mes de abril. Venimos de una casa muy pequeña, entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscábamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miré en muy pocos sitios y de hecho casi toda la casa completa la tenemos allá porque es que fue encajando todo, porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polqué. Pues así nos despedimos, volveremos a vernos dentro de una semana para repasar la actualidad de los últimos siete días. Adiós.